¿De memes random por donde lo dejamos? Es que no me acuerdo, tengo que verlo... Estoy muy atrasado con los memes random, eh Muy atrasado, muy, muy, muy atrasado Niños latinoamericanos cuando cumplen 18 años A ver, a ver, a ver, a ver, rapero Rapero o rapero O rapero Piensa, piensa, piensa Ay, 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 ay No, esas comparaciones Tienes tantos estilos ¿Qué tal, trolero? ¿Cómo estamos? Oh Ay, tienes tantos estilos Mientras tanto Vendo espejos nuevos a 3.000 Ay, 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 chicos Ay, 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 oh my god, oh my god Lo acabas de cruzar Te viene el reflejo, te doy 2.000 Se gasta por el uso, claro Tómalo o déjalo Pregunta ¿Quién conduce peor? Juan, se acaba de sacar el carro A ver, a ver Es alcohólico y manco Miguel No puede caminar solo Tiene Alzheimer severo Y Parkinson Y Parkinson Uy, 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 uy Enrique es ciego Elena, mecánica de coche Ahora mismo Mientras tanto En una publicación DJ Mario Aquí, festejando el día del niño Retrasado No, el niño retrasado ¿Por qué lo dice tan brusco? En otras round El niño retrasado El día o el niño Miren la reacción del burro Miren la reacción del burro cuando se dan cuenta Se me acabó Se me acabó el salvo, amor ¿Cómo se te va a acabar? Si yo era el que te estaba llamando Chale, ya la cagué, vea Chicos Ya llevo ocho meses quedando con una morra Ay, 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 ay Felicidades, princesa Tienes a un hombre humilde a tu lado Pero quedando como esto No No me la esperaba esa No No me la esperaba esa No Hoy les voy a enseñar A no enamorarse Ay, 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 ay Primer paso Tranquilo, Brad Pitt Tranquila Ay, espérate Espérate En otra round Diciosa Aquí la comida es rica Gracias No ¿Qué? Espérate las manos Rusia desplegó delfines Entrenado Para las manos En su base naval De Sebastopol En el Mar Negro ¿Cómo? 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 Espera, que le da otra cosa Rusia desplegó delfines Entrenados militarmente En su base naval De Sebastopol En el Mar Negro Hostia Me acuerdo de Sebastopol ¿Sabes? ¿Habéis jugado Alien Isolation? No me acuerdo Porque jugué Medio juego Por ahí Me lo tengo que pasar Y la nave Se llamaba Sebastopol Por eso me acuerdo Su base naval De Sebastopol En el Mar Negro Las capacidades De ecolocalización De estos animales Les permiten detectar Objetos bajo el agua Como minas Que hostigar A los bosos ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! Los delfines Peleando contra los delfines Increíble Un pueblo Se reúne para abastecer Un mini-market ¡Ay, ay, ay, chicos! Sí No se va al revés, ¿no? La gente aprovecha Cualquier cosa Para hacer saqueos ¡Qué humildad! La puerta y todo La alarma ¿Dónde has hecho El delicioso? Sexo Soy matisexual La mascarilla En mi mente En mi mente ¡Ala, chicos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, chicos! ¡No! ¡Bate, pendejo! Otra chica Pintándose los labios Mi hermana Pintándose los labios A ver El profe Me gusta tu ortografía El vato El vato que se llama Grafí No, que se llama Aguártate ¿Que se llama Grafía? Si te ríes Tu humor Está roto A ver Uno, fácil Es que me río por todo Yo muero Mi primo De 10 años Redolido Por mi muerte Tía ¿Me puedo quedar Con la play De mi primo? Sale Día María Vi la oportunidad Y lo usé En otra Noticias 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 Toda la verga Se fue toda la verga Se casó con holograma Su software Se dejó de fabricar Nani El hombre y su pareja Una cantante pop Titicia Llevan 4 años De matrimonio Sin embargo Se eliminó el soporte Para el software Impidiendo que Kondo Pueda hablar E interactuar Con su esposa Miko ¡Hala chicos! ¡Hala chicos! Madre mía Estoy llorando El A B F del chat Por el muchacho Profe aquí Aquí Salúdela Salúdela Señora 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 Un saludo Para mi mamá Mamá regresa pronto Por favor Mi papá Me está haciendo Trabajar de profesor Mientras tanto Necesito un sugar daddy Sin intención Solo necesito Apoyo económico Sí, claro No sabe nada Muchacha Yo la puedo mantener Si usted quiere Uy Uy, ¿cómo? Señor Es un meme Y usted está casado Pues ni que la fuera A tener viviendo A juntas Pues sí, güey No mames Chicos No me lo van a creer No me lo van a creer Malas noticias Grupo El hombre Inteligente Acaban de arreglar No, al administrador Acaban de arrestar Al administrador Chicos Oye ¿Qué loción o perfume Traías esa vez? Esa, ¿por qué? Para regalárselo a mi novia No Qué fuerte El amor es una magia Una simple fantasía Objeto o pastel El que se mueve El que se mueve El que se mueve El que se mueve Me te caigas Quietos chicos A ver El protocolo que tenemos Entre los hombres El rango No puedo Barney Porque Porque Homero Chino Homero 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 ¿Qué? ¿Qué?